¡Hola chicos! Hoy en el colegio van a jugar al amigo invisible. ¿Queréis ver quién le toca a quién? ¡Vamos a verlo! Bien niños, esta semana vamos a organizar un amigo invisible entre los compañeros de clase. ¿Qué es un amigo invisible, Madame Gassel? Consiste en que se reparten unos papeles y a cada uno le toca un compañero de clase. No puedes decir a nadie quién te ha tocado. Una vez que tienes tu papel, tienes que pensar en qué regalo le gustaría a esa persona. Al día siguiente nos reunimos todos y nos damos los regalos sorpresa. ¡Suena divertido! ¡Sí, seguro que lo es! Es un poco complicado. Ahora lo entenderás, Dani. No te preocupes. En este bol hay varios papelitos. En cada uno de ellos hay un nombre. Ahora tenéis que ir pasando uno por uno para cogerlos. A ver, a ver quién me toca. ¡Qué nervios! ¿Quién será? ¿Quién me saldrá? Ahora cojo yo uno. A ver, a ver quién me sale. ¡Tengo mucha curiosidad! ¿Ya tenéis todos un papel? Pues mirad quién os ha tocado. Pero en secreto, no puede verlo nadie más. A ver, a ver. Me gusta quién me ha tocado. A mí también. Ahora tenéis que regalarle algo a esa persona que tenéis en el papel. Tiene que ser algo hecho por vosotros. No vale comprarlo. ¿Me he explicado bien? Sí, Madame Gassel. Pues nos vemos mañana. No olvidéis traerles regalo con el nombre de vuestro compañero. ¡Tenéis un buen día! Sí, sí. ¿A ti quién te ha tocado? No te lo puedo decir, Peppa. Pero lo haré si tú me lo dices. Eh, no podéis hacer eso. Tiene que ser un secreto. Por eso es el Amigo Invisible. Sí, lo siento. Bueno, vámonos para casa. Mamá. Hoy hemos jugado al Amigo Invisible en clase y mañana tengo que llevar un regalo para el mío. Vaya, qué divertido, Peppa. ¿Y quién te ha tocado? No lo puedo decir, mamá. Es un secreto. Está bien, está bien. No preguntaré más. Gracias. ¿Y qué le vas a regalar? Pues no lo sé. Tiene que ser algo hecho por nosotros. No vale comprarlo. Seguro que se te ocurre algo bonito. Eso espero. Solo tengo esta tarde. Voy a mi habitación a ver qué puedo hacer. Dinosaurio. Arrgh. George, tienes que salir de la habitación. Tengo que trabajar en algo importante. ¿Jugar? Por favor, George. Necesito concentración. Vale. Gracias. A ver, a ver qué puedo hacer. ¿Un dibujo? No. ¿Una pulsera? No se me dan bien. ¡Ya sé! Una figurita de plastilina de su color favorito. Voy a hacerla. Primero esto. Ahora sigo por aquí. Luego esto. ¡Ya está lista! Me ha quedado muy bien. Voy a enseñársela a mamá. Mamá, mamá. Mira, mira lo que he hecho. ¡Ay! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡La figura! Peppa, ¿qué ha pasado? ¡Se ha estropeado la figura! Tranquila. Todavía tienes tiempo para hacer otra cosa. Ya, pero no me queda más plastilina. Pues, puedes hacer un dibujo. Está bien. No me gusta nada. Yo quería la figura de plastilina. A ver si le gusta mañana. Niños, ¿habéis traído todos vuestros regalos? ¡Sí! Es hora de entregarlos. Ponerlos todos en un montón. Aquí dejo el mío. Y yo. Ya está. ¿Está todo listo? Vamos a empezar a repartirlos. Esto es para ti, Dani. Toma. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Un lapicero! ¡Qué guay! Ahora tienes que averiguar quién es tu amigo invisible. Yo creo que es... ¡Zoe! Sí, soy yo. Es que a ti te encantan los lapiceros. Me gusta. Muchas gracias. Vamos a seguir. Candy, esta es para ti. A ver, a ver... ¡Una pulsera! Pues, no sé quién puede ser. He sido yo. ¿Te gusta? Me encanta. Muchas gracias. Zoe, este es tu regalo. ¿Qué será, será? ¡Un marco de fotos de macarrones! ¡Qué bonito! Creo que ha sido Candy. Sí, espero que te guste. Toma, Emily. Tu regalo. Gracias. A ver, a ver... ¡Una flor! ¡Qué bonita! Creo que ha sido... ¡Peppa! No, he sido yo. Me alegro de que te haya gustado. Ups, lo siento, Dani. Sí, es preciosa. Ya solo nos quedan dos regalos. Peppa, aquí tienes el tuyo. A ver, a ver... ¡Una figurita de plastilina! ¡Es genial! Por descarte ha sido Susie. Muchas gracias. De nada, Peppa. A ver, ¿qué me has hecho tú? Toma, Susie. A ver... ¡Un dibujo! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Ya había hecho una figura de plastilina, pero se me rompió. No te preocupes, Peppa. Me encanta este dibujo. ¡Somos nosotras dos! Me alegro, Susie. ¿Ya tenéis todos vuestro regalo? ¿Os han gustado? Sí, es genial. ¡Me encanta! Sí, mucho. Me alegro, niños. El próximo año lo haremos otra vez. Sería genial. Ha sido muy divertido. ¡Sí! Los niños han celebrado la Mida Invisible en clase y se han hecho regalos muy chulos. ¿Alguna vez has jugado? ¿Qué te regalaron? Si te has divertido, dale a Me Gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!